¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball, en este caso Tenkaechi 4. Tengo que daros las gracias por el vídeo que hemos subido hace bien poquito, en el día de antes de ayer. Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en el canal, es espectacular tener todo el apoyo que estamos recibiendo. Y muchísimas gracias por el canal secundario, porque os estáis suscribiendo muchos, lo tenéis en la primera línea de descripción. Es espectacular ver cómo seguís creyendo en nosotros y cómo todos juntos formamos la comunidad de Dragon Ball. Gracias por lo del canal secundario, de verdad lo tenéis en la descripción, podéis seguir suscribiéndoos, estamos disfrutando muchísimo de un montón de series. Vamos a hablar de algo, pero antes os voy a poner en contexto. En el vídeo anterior hablamos de novedades de Putokai Tenkaechi 4, ya sabéis que cualquier noticia, cualquier cosa se va a subir en el canal, porque Tenkaechi 4 es la novedad, es el nuevo boom de videojuego de Dragon Ball que se va a lanzar en un futuro. Todo el mundo eso lo sabe, hasta ahí de acuerdo. En el canal hemos dismentido varias filtraciones, hemos dismentido varias cosas y hemos oficializado algunas otras. Hoy toca darle caña a una nueva noticia que salió ayer y que no la puede subir y hoy la vamos a comentar, por supuesto, aquí en el canal, porque me gusta, aunque no pueda contestar todos los comentarios, pues os leo, valoro, observo y Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi 4 creo que va a ser una auténtica pasada. Bueno, primero, espero que no lo estropeen con lo de los DLCs, porque ya lo expliqué, estropearlo con lo de los DLCs sería algo malo. Y vamos ahora a leer la noticia donde nos dicen Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi 4 se estrenará en 2024 según fuentes. Geek Doom, un filtrador habitual de Dragon Ball, sugiere en una nueva publicación que el nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi se estrenará a principios del año que viene, ¿vale? Esto por una parte. Yo ya dije en el vídeo anterior, no sé si os acordáis, pero dije en el vídeo anterior que... Yo ya lo dije, pero comenté que el Tenkaechi 4 no iba a salir en 2023. Salió una noticia, una filtración en la cual afirmaban que el Budokai Tenkaechi 4 podía salir en 2023 y que se iba a anunciar. No, esto no es así. Y el primer indicio que tenemos es que hemos visto un teaser, pero no hemos visto ningún tráiler oficial, ninguna información respecto a las ediciones deluxe especial y normal, porque debe de haber una edición especial que debe de costar una barbaridad. No tenemos nada de eso, con lo cual nada, absolutamente nada puede hacer que salga este juego en 2023. Eso lo primero. Y en 2024 yo tengo mis dudas con las fechas, porque yo creo que será entre el segundo... O sea, yo descartaría el primer trimestre de 2023, de 2024. Yo lo descartaría, ¿eh? Por lo menos el primer trimestre. Está claro que saldrá en 2024, pero yo lo enfoco de cara al segundo o tercer trimestre. Incluso cuarto si sufriese algún retraso. Pero bueno, vamos a leer la noticia. Geek Doom, un importante filtrador relacionado con la saga de Dragon Ball, ha asegurado a los fans de la obra de Akira Toriyama, pueden esperar que Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4 se estrene en algún momento de 2024. ¿Vale? Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4 llegará antes de lo que la gente se cree. Podemos leer en la publicación adjunta. La gente que cree que llegará a finales del 24, principios del 25, yo creo que llegará en 24, pero llegará cerca, pero no tan cerca. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Tras la publicación, un usuario le preguntó si el título se lanzará a principios de 2024, a lo que el filtrador respondió. Puede ser. Para dar a entender que el juego no solo se lanzará al mercado en los próximos meses, sino que más pronto que tarde se revelarán nuevos detalles. Ahora bien, cabe destacar que en estos momentos la información que ha compartido Bandai Nanko sobre el Budokai Tenkachi son más bien escasos y que no se ha revelado ninguna ventana de lanzamiento ni las plataformas en las que estará disponible el juego. Ya os lo digo directamente. Budokai Tenkachi 4, PC, bueno PC no lo sé, pero Budokai Tenkachi 4, Xbox Series X y PS5. Seguro, olvidamos o descartamos la versión por lo menos de PS4 de momento y Xbox Series X, Xbox One. ¿Vale? Descartamos esas versiones, yo creo que va a salir para PS5. Aquí nos están diciendo que uno le pregunta y dice, le contestan al filtrador, se lanzará a principios y dice, puede ser. Yo sigo manteniendo que el primer trimestre de 2024 es complicado que salga este juego, el primer trimestre. Ya veremos el segundo, yo creo que el segundo o tercero estaría bien. Algún retraso debe de tener este juego. Y muy importante, muy, muy importante, de salir a principios de 2024, no nos queda otra que recibir información en la Tokyo Game Show. La Tokyo Game Show es un evento donde se anunció el Tenkaichi, el Xenoverse 2, es un evento muy de Japón, muy de videojuegos de tipo anime. Con lo cual, si esto puede llegar a ser cierto, no lo digo yo, es una filtración y son noticias de Dragon Ball, por eso las comentamos. Tiene que salir algo, sí o sí, en la Tokyo Game Show de Dragon Ball. ¿Cuándo es la Tokyo Game Show? Pues ahí ya lo voy a buscar ahora, Tokyo Game Show 2023. Esto se celebra más o menos, sabía la fecha, pero se celebra a finales de septiembre, del 21 al 24 de septiembre. O sea, es decir, deberíamos de tener este mes noticias del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 en caso de salir en el primer trimestre de 2024. ¿Por qué? Porque un videojuego cuando sale siempre necesita un teaser como anuncio de proyecto, un trailer como ya proyecto serio, oye, vamos en serio, un gameplay o varios vídeos haciendo alusión a varias mecánicas o ciertos puntos a destacar del juego, una revelación de edición normal, deluxe, especial y digital, y finalmente, plazo de entrega, fecha de salida y precio de las ediciones y plataformas. Con lo cual, todo ese proceso no se hace de una semana para otra, requiere un tiempo. Y vamos muy justos, estamos en septiembre, para que el juego salga en enero o en febrero. Me dices primer trimestre, me dices marzo finales, te lo podría comprar, pero son fechas muy, muy, muy... Están ahí, pero están, pero no están, ¿vale? ¿Qué dijimos sobre Budokai Tenkaichi 3? Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 sigue avanzando en la fórmula jugable, pero los cambios son poco destacables en su conjunto, aunque los pasos, cuanto a la mejora de control, son relevantes. Si el juego en línea funcionase sin tantos inconvenientes, se convertiría en su mejor punto para los aficionados. Pero ha dado que esos problemas, lo cierto es que el jugador al final se centrará en los modos de juego de siempre, y en que este título no avanza demasiado. Concluimos eso en nuestro análisis. Mal análisis del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, si te dedicas a hacer análisis. Porque el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es catalogado como uno de los mejores videojuegos de Dragon Ball. No hacía falta online, te ibas a casa de tu compañero con tu mando o con el de tu compañero, y te lo pasabas muy bien. El videojuego no tiene un título que no avanza demasiado, sino que tiene bastante historia. Puedes hacer diferentes cosas, diferentes modos, crear habilidades, mejorar personajes. Era hasta entretenido conseguir las bolas de dragón. El que ha hecho este análisis, de verdad, la tiene muy metida dentro, señor Gerard, porque la verdad es que o no has jugado mucho al Tenkaichi 3, o no has disfrutado de la saga Budokan Tenkaichi, porque para mí han sido de las mejores sagas de videojuegos de Dragon Ball, sin contar la saga Xenoverse, que también es un juego bastante, bastante épico. Dragon Ball Z Budokan Tenkaichi 4, sea como sea, lo vamos a tener en el canal, lo vamos a disfrutar, vamos a subiros todas las guías, todos los tutoriales, todas las ayudas, todas las noticias, y no solo de eso, sino del Fighter, del Legends, del Xenoverse. Sé que lleváis mucho tiempo esperándome en Dragon Ball Legends, y sé que lo tengo que subir, pero necesito un poquito de tiempo para ello y para adaptarme, y muchísimas gracias por el canal secundario, canal secundario de gameplays, de noticias de videojuegos, lo estáis petando completamente, y me estáis siguiendo muchos, con lo cual os animo a que sigáis suscribiéndoos al canal secundario, estamos con la serie del Red Dead Redemption activa Nintendo Switch, que ya está grabada toda al completo, y se está subiendo, tenemos la del Fate Farm, tenemos la del Spider-Man remasterizado, antes de que llegue el Spider-Man 2, que lo vamos a jugar también en el canal, y os espero a todos en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, mi nombre es Mark, nos vemos en un nuevo vídeo, y recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal, con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete, para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!